El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Quisiera amarte en medio de la noche, darte un beso a media luz, gritarle a medio mundo que eres mía y que ando medio loco por tu culpa. Iría al Medio Oriente por sentir tus brazos, por oírte hablar a media voz, por ser la media naranja que has buscado, pero hay un gran problema en medio de los dos. Eres mi hermana media, por eso a medias va a quedarse nuestro amor. Muy triste, o más o menos, ahí medio medio. Sí, triste. No, no, pero es la realidad, la hermana media. Aquí estamos otra vez, un saludo para todos ustedes quienes se conectan a esta hora en paso a paso. Aquí tenemos en medio de nosotros una pantalla que en lugar de dividirnos nos conecta y nos hacen un equipo completo. Perfecto, empezamos una nueva semana en paso a paso, Moni, ¿cómo nos acaba de ir el fin de semana? Bien, bien, bien. Descansadita. Descansadita. Es mentira. Pues que además de los hijos, pues ahora tengo a mi mamá, entonces hay que sacar fuerzas de donde no las hay. Fortalecida. Fortalecernos mutuamente, pero yo no sé, eso lo llena a uno de más ganas, no importa si hay fines de semana, no importa todo lo que haya que hacer, con tal de verlos a ellos y a ella salir adelante, entonces esa es mi misión en este momento en la vida y a eso me dedico y lo hago con todo el amor. Hermanos medios, un tema del que soy absolutamente vida real y eso, aunque me parezca triste, no significa que no me goste, me parece hermoso, me encanta. Ah, esto es como un dramático, muy de novela, es como un guión de novela mexicana. Sí, pero además siembra la primera duda, ¿es lo mismo un hermano medio que un hermanastro? Y cómo se dan esas relaciones, eso cómo altera, digamos, el orden familiar en una familia, qué significa para un hermano, que en principio no era hermano, era un hijo único, tener un hermano que no es del todo hermano, sino medio, qué significa para los papás, qué pasa si viven o no viven juntos, qué puede conllevar el hecho de que se enteren por allá muchos años después que tengo un hermano, en fin, tantas implicaciones. Es como además abordar a los hijos cuando rehacemos nuestra vida y tenemos que darles la noticia, 12 años después, que iba a tener un hermano y que hoy es el gran amor de mi vida, por ejemplo. Bueno, es un tema interesante. O cuando se enteran, digamos, hoy con las redes sociales, que terminan enterando por Facebook ahí. Total. Entonces, que no somos hermanos. Sí, entonces, bueno, es un tema importante que hace parte hoy cada vez más frecuente de las familias, por X o por Y, además el tema también de la infancia. La fertilidad hace que haya hermanos medios porque hay donación de óvulos, de esperma y pues realmente no traen los genes de los padres que los engendran, no sé, es una cosa muy loca. Pero en términos generales, en el más común de los casos, un papá y una mamá que se separan, rehacen su vida, cada uno decide tener una nueva pareja y, por supuesto, una nueva descendencia. Y aparecen los hermanos medios que a veces viven, otras veces no conviven, otras veces se la llevan bien, otras veces no tan bien. Y eso tiene unas implicaciones tanto para el desarrollo de esos niños como para la crianza de sus padres, lo que les toca ejercer como padres. Y eso es lo que trataremos hoy de desenredar un poco, de conversar aquí en Paso a Paso. ¿Qué ha planteado el tema? Si tiene hermanos medios, si convive con ellos, si se enteró hace poco que tuvo un hermano medio, si los conoce, si sabe que tiene pero no los conoce, por ejemplo, que se da muchas veces también. Pues cuéntenos, hermanos medios, en nuestro tema de hoy, en Paso a Paso, 268-6033, para que compartan sus inquietudes y sus experiencias. Pues digamos que uno no tiene la última palabra, uno juzga desde lo que ha vivido, pero también uno por lo que ha escuchado y oye a todo el mundo hablar, pues los hermanos son definitivamente un gran regalo y una gran bendición. Así que nos conectamos con el tema de hoy. Dios hizo a los hermanos, y ahí están, hoy nuestro tema, los hermanos medios, que muchas veces son amores completos para quien los tiene. Invitados a llamar, a compartir sus inquietudes, por lo pronto nos vamos de una vez con nuestra vida real, que ya está aquí en Paso a Paso. Daniela Aburrego nos acompaña hoy. Daniela, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Daniela es hermana, ¿cómo lo dice? Hermana media o media hermana, de cinco hermanos medios. Media hermana. Media hermana. Media hermana, hermana media, hermana media, en orden de los factores, no altera el producto. Ahorita le preguntamos al psicólogo. Pero es que eso es raro, yo por ejemplo digo, mi hermana Laura Ceballos te va a llamar, Mónica Londoño, Laura Ceballos, esto cómo se come, mi hermana. Pero eso se empieza a desenredar y eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que son seis en total, ¿cómo es la historia? Bueno, entonces les cuento un poco de mi historia. Por parte de papá, somos seis hijos, todos somos hermanos medios entre nosotros, dos de mis hermanos son hermanos hermanos. O sea, todos hermanos medios excepto dos. Exacto, ok. Y por parte de mamá, somos muchos. Y por parte de mamá. Yo estaba llenocuentamente aquí, está muy bien, ya está claro, cinco hermanos medios. Y por parte de mamá, soy hija única. Desde que estaba chiquita, crecí conviviendo con mi hermano mayor y ya a medida que fui creciendo, empecé a conocer a mis otros hermanos. O sea, ¿sólo sabías que tenías un hermano? Un hermano. Sí. Siempre. Siempre supiste que tenías un hermano. Crecí con mi hermano mayor. ¿Qué era un medio hermano? Hermano medio. ¿Vivían juntos ustedes dos? No, no. Nunca vivió juntos, pero sabías que existía. Sí, crecimos juntos, él iba a almorzar a la casa. Hijo del papá, por parte de mamá, es la única hija. Ok, listo. Y entonces, ¿esa relación bien? Sí, súper bien. Inclusive, pues para mí era súper emocionante cada vez que Luchi iba a la casa a almorzar. Era como esa visita que uno tanto espera, pues. Ya a medida que fui creciendo, fui conociendo a mis otros hermanos. Tengo una historia muy particular de cómo conocí a uno, que tiene que ver con lo que tú decías de las redes sociales. Ah, bien. Sí. Mi hermano decide... Pero, Tapo, antes de llegar hasta allá, yo quiero saber, perdón, les interrumpo este momento. Quiero saber, ¿cómo te fuiste enterando? O sea, tus papás te contaron, tu papá particularmente, que era el papá de los otros, te iba contando y tú decías, pero bueno, este ya tiene cuatro años, ¿yo por qué no sabía que tenía un hermano o cómo pasó eso? No, fue la vida, digo yo. A partir, más o menos, tenía yo 15 años. Digamos, con cada uno de mis hermanos, tengo una historia particular de cómo nos conocimos. Hablamos con una de mis hermanas, uno de mis compañeros del colegio, tenía clases de chalanería con ella y la hermanita me dijo, ay, Dani, yo creo que tú tienes una hermana. Entonces, pues hablé con mi papá y sí, tenía una hermana. ¿Te parecías igualito, que muy parecías? Sí, teníamos el mismo apellido, pues porque cuando es por parte de papá, el primer apellido, pues es el mismo. Entonces, obviamente somos súper parecidos todos, somos góticas de agua. Entonces, ella me dijo, pues que creía que teníamos, que tenía una hermana. Fue la primera que te enteraste después de tu hermano. Sí, 15 años después. 15 años después, o sea, no fue a medida que fuiste creciendo. Fue ya grandecita que te empezaste a enterar. Sí. Luego, otra de mis hermanas también. No, pero ¿cómo que luego? ¿Y entonces? No, y entonces ahí supe, luego la conocí, me conocí con mi hermana. ¿Eso qué impactó tuvo en ti? ¿Cuando hablaste con tu papá? ¿Fue una conversación cordial o fue como de resentimiento? ¿Tú por qué no me habías dicho? Además, ¿el qué explicación te dio para no haberte contado? Digamos que yo pienso que todos los cambios en la vida a uno lo revuelca. El cambio que sea, está en uno, digamos, como la posición o la actitud que... ¿Cómo lo asume? Exactamente, que toma de frente a ese cambio. Yo desde chiquita siempre soñé con tener hermanos. Por circunstancias de la vida, por parte de mamá, fui hija única y se me dio la oportunidad de tener hermanos. Y puntualmente con mi hermana pude tener los momentos que todas mis amigas tenían con sus hermanas. ¿Cómo fue ese momento cuando se conocen? Pues, super charla. ¿Ella tampoco sabía? Auris conoció un poquito antes. También ya había sido como un trabajo desde cada una de las casas de conocernos. Nos conocimos en una cabalgata. Fue así, super coloquial. Hola, mira, esta es su hermana. Hola, ¿cómo estás? Y ya poquito después, Auris cumplía sus 15 años. Entonces, me invitaron a su fiesta. Fue super lindo. Compartimos un momento muy agradable. Entonces, ya ahí empecé a conocer como a mis demás hermanos. ¿Vamos a la segunda hermana? Sí, pero quiero preguntar, ¿uno siente que realmente hay como lazos de sangre o fue una amiga más que conociste? ¿No hay algo fuerte? Sí. Los lazos de sangre sí están porque cuando uno se preocupa por la persona y digamos que más adelante en la vida, ahorita les cuento, pues tuvimos un momento muy difícil. Cuando tú sientes como esa protección por esas personas, no es lo mismo que uno siente por una amiga. Y sí están. Esos lazos de sangre, sí. Ya continuamos con la historia porque en la línea 268-6033 está Milena, mamá de Andrés. Milena, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo vas? Muy, muy bien. Aquí entretenida viéndolos como todas las tardes. Qué bueno. ¿Qué edad tiene Andrés? Tres años y medio. Muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia con el tema hoy de hermanos medios? Tengo una experiencia muy bonita, Andrés. Tiene dos hermanitas, como de jóvenes ya. Una de 21, otra de 16 y tiene una relación hermosísima con ellas dos. Son hermanas de Andrés por parte del papá. Y pues mira, se llevan una diferencia de ajúf, siempre grandota. Y Andrés adora a sus hermanitas, las ama. Y aunque de pronto pues no se ven, sino por ahí, ¿qué te puedo decir yo? Pues cada dos mesesitos o cada mes. Es como si el mundo entero, mejor dicho, ese niño se le llena al mundo cuando ve a sus hermanitas. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque, digamos que el papá y yo nos hemos esforzado porque haya una relación muy bonita entre ellos. Y se aman, se adoran. Entonces, sí, sí, de pronto no es siempre verlo malo. A veces entre los papás se encargan de que hayan unas diferencias muy malucas. Pero yo digo que cuando los papás nos encargamos de que lo importante sea esa relación de hermanos y prevalezcan de muchas diferencias, eso es muy bonito verlos crecer junticos así. Qué bonita historia, Milena. Sobre todo porque hay como una apuesta grande por parte de los papás en que esas relaciones se fortalezcan. A veces los tropiezos los ponen ellos. Los niños son inocentes, no tienen ni idea de nada. Quieren y tienen muchas ganas de querer y de seguir queriendo y de realmente dejar como contábamos ahorita que esos lazos de sangre, como darle rienda suelta. Pero hay unos papás que no, por sus propios motivos, por lo que haya ocurrido entre ellos dos, terminan los niños como sacrificando esa relación bonita que yo desde mi punto de vista digo eso no lo dan los primos, no lo dan los hijos de los amigos, los hermanos serán los hermanos. Continuemos, hermana número uno descubierta a los 15 años. Bueno, luego viene mi otro hermano, recibo una solicitud de Facebook, pues con mi mismo apellido, yo me imaginé que era un primito o algo pues porque mi familia por parte de papá es grande, lo acepté, empecé a mirar sus fotos, pero no era un primito. Entonces obviamente le pregunté a mi papá quién es él. ¿Ya con rabia? Papi, pues ¿en cuántos más o qué? Pues digamos que celosa, pues me agregó esta persona quién es. Entonces recuerdo que mi hermana ayudó en ese proceso, pues me llamó a explicarme, Dani mira, ya conocí a mi hermano, nos reunimos. Yo creo que puedo decir que ese fue un amor a primera vista. Físicamente súper parecidos, entonces pues también es como... Pero un amor no como el de Leo, no, el del que arrancó leyendo. No, un amor de hermana. Sí, no, de hermano. De hermano, sí, sí. Sí, porque además era menor que tú. Sí, digamos que yo en mi cotidianidad jamás digo, oh, te presento a mi hermano medio o mi hermano, no, pues son mis hermanos. Mi hermano. Bueno, entonces ahí ya nos empezamos a conocer, a compartir cada vez más juntos todos, a estar más en la vida del otro. Ahí íbamos cuatro. Sí, ahí íbamos cuatro. Por esa misma época, las cosas de la vida. Tengo una tía que es profesora y en el colegio donde dictaba clases, le dictaba clases a otra de mis hermanas medias. Y pues ya después de mucho tiempo, pues ahí ya me di cuenta de la cuarta hermana. Entonces, pues ya dice, papi. Sí. Sorpresa. Entonces, bueno, me dijo, sí, hija, y de una vez también te cuento que tienes un hermano chiquito, que era la belleza en ese momento, tenía tres añitos, entonces ya para ese momento ya todos nos conocíamos, ya compartíamos, como te estaba diciendo ahorita, como más tiempo juntos, pero más o menos dos años después de esto, tuvimos una situación y fue que mi hermano, el que me buscó por Facebook, que digo yo, pues él tomó la iniciativa, él fue el que decidió, aquí la vida no hizo nada, digamos como en los otros casos, que fue que nos los fue poniendo. Se cruzaron ahí en el camino. Exactamente. Él tuvo un accidente, él tuvo un accidente en carro y lastimosamente en ese accidente falleció. Entonces, nosotros, digamos que lo que hemos dicho es, una de las misiones de vida de Pipe era unir a sus hermanos, porque así fue, era un niño demasiado cariñoso, demasiado amoroso, entregado, con muchos sueños, y en medio de toda esa situación dolorosa, lo que hicimos fue fortalecernos, unirnos, uno es muy vulnerable. Entonces, empezamos fue como a compartir más tiempo, recuperar tiempo perdido, y como parte de lo que te decía ahorita de los lazos, esa protección de uno, estás bien, hola, cómo estás, que si peleaste con el novio, entonces, cómo vas, ven y yo te aconsejo, salir juntas, vestirnos, maquillarnos, o sea, fue algo. ¿Todo eso pasa? Pero yo no había vivido nunca eso, entonces, para mí eso... Pasaron 15 años. Exacto, para mí eso fue una experiencia maravillosa. El que a ti te llame, tu hermana, decirte, ¿qué me pongo? ¿Me vas a maquillar, por favor? Es que peleé con mi novio, yo no sé qué hacer. Soy la hermana mayor. Yo te digo, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso sí llama, la sangre llama. ¿Y hoy en día cómo es la relación? Porque no has convivido, le voy a preguntar ahora, ¿conviven? ¿Conviven cómo? ¿Vivimos en la misma casa? No, eso no ha pasado. No, no vivimos en la misma. No, con ninguno. ¿Cómo se da la relación? ¿Cómo se dan los encuentros? ¿Se hablan? Bueno, ahora con los chats y eso, creo que la cosa se facilita, pero ¿cómo es? Bueno, nosotros estamos como en constante comunicación por chat, o nos llamamos, tenemos un grupo familiar, porque tenemos nuestro hermano... Los seis hermanos. Más que todo es porque nuestro hermano mayor tiene dos chiquitos, Martín y Luciana, entonces el grupo es Martín y Luciana, entonces ahí se está compartiendo constantemente las travesuras y pues el crecimiento de los niños y estamos... ¿Eso es medio sobrino? No, eso es sobrino. No, eso es sobrino. Sí, ni siquiera es un super sobrino. No, 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 no. Ni siquiera es medio sobrino. Para uno no, sí, yo tampoco he sentido la diferencia, pues como que yo siento que es una media hermana, ¿no? Y sabes que no es solamente... Por el lado de la media naranja tal vez sí sea mi media hermana, la encontré. Sí. Sí, total, pero en ese sentido. Y no es solamente tener hermanos. Cuando uno tiene una buena relación con ellos es los hermanos, son sus parejas, son sus familias, son sus amigos, porque así es la cotidianidad. Se creció la familia por seis. Exactamente. Y todo eso como impactó a tu papá, me imagino que para él ya fue más fácil empezar a dedicarles tiempo a todos sin tenerse que esconder. Yo creo que aquí el que se llevó la mayor bendición y la mayor felicidad fue él, porque él siempre soñó con que sus hijos crecieran juntos desde chiquitos. Por circunstancias de la vida no se pudo dar y ya una vez que todos sus hijos están juntos, se conocen, hoy en día lo que más nos recalca siempre es compartan, llámense, estén pendientes. O si sabe que a alguno le pasó algo, que el otro no sabe, ve, mira, llama, le pasó esto, pregunta cómo está, pero él siempre nos está recalcando estar muy pendiente del otro. Y esa es la mayor satisfacción para él. Él siempre dice, para mí, mi mayor bendición es que ustedes estén juntos. ¿Salen? Sí. ¿Pero solo con el papá? No, eso otro es. ¿O aparecen las mamás? Las mamás no han puesto como lo que yo decía, esa barrera de no, no. En absoluto. No, usted con él, no quiero que se vea. No, todo fluye súper chévere. Sí, es completamente tranquilo. Yo, por ejemplo, el chiquito tiene 12 años, entonces vamos, lo recogemos, salimos con él a comer helado. O llegamos a la casa del uno o del otro. No hay ninguna barrera. Por el contrario, digamos, como que todos somos muy abiertos. Yo voy y le hago la visita a uno, pasamos las novenas o el cumpleaños. Ay, ve, vamos a partir una tortita hoy. Vení. Ha sido muy abierta la relación entre todos. O sea, yo le digo, más bueno con esos hermanos, más consentido. Y bueno, y apenas van dos sobrinos, esperes de que se empiecen a llenar. Ay, no, que se crezca. Tengo una apuesta con una de mis hermanas y es la que primera tenga el hijo, la otra le paga los pañales del primer año. Ay, Dios mío. O sea, están retardando la tenida, ¿o qué es? Sí. No, no, ¿qué es eso? Ninguna va a querer. Vamos a ver quién va a pagar. Ninguna va a tener que, a querer pagarlo. ¿Cómo es? A querer tenerlo de primera. A querer tenerlo primero. La que primero tenga el hijo, la otra le paga. Ah, no, sí, es una motivación. No, antes hay que tenerlo de primera. Ah, ok, hay que tenerlo. La otra lleva el bulto. Sí. Ya de segunda no se devuelta el favor. No, ya no. ¿Qué es lo que más rescatas, ya independientemente de esta historia, de esa hermandad, sabiendo que comparten como que un apellido, pero no todo, ¿qué rescatas? O sea, ¿hay algo extraño? ¿No se siente para nada? ¿Son de verdad no notas diferencia? ¿A veces hay temor de buscarlos? No. Pues para mí lo que yo más rescato es que siempre quise tener hermanos. hermanos desde chiquita y el hecho de que no los tuve en mi casa y pues que la vida me los dio, el montoncito, pero me los dio. Por parte de ellos, de todos los otros, ¿también ha habido como esa receptividad? ¿Todos han estado abiertos a qué rico o ha habido ciertos celos? ¿Cero celos de que aparezca alguien más? No, todos somos por el contrario muy abiertos. La familia es muy, pues digamos que nuestra familia son muy de los que atraen a las personas. Entonces, si te conocieron, te sientan, te conversan y digamos que en este proceso de hermanos también ha sido así, muy abiertos. ¿Acogedores todos? Exacto, esa es la palabra, acogedores. Y por ejemplo, para el resto de la familia, para los tíos, para los primos, que estuvieron siempre alrededor y que pues nos conocían a cada uno por su lado ya cuando todos estábamos juntos, también fue como una parte muy positiva porque ya podían compartir con todos. Por ejemplo, nuestro abuelo, tenernos a todos en la casa al mismo tiempo ya era muy chévere. Súper positivo. Bueno, una historia muy bonita con un final, no, pero un recorrido muy bonito también que solo ha traído bendiciones a esta familia, cosas chéveres, descubrimientos geniales, sueños cumplidos, que ojalá si fuese siempre, independientemente de las historias que haya detrás, los hermanos somos los hermanos y no tenemos nada que ver con eso. Así que ese es nuestro gran mensaje hoy. Gracias por compartirla. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos al corte, Leo. Con grandes citas pequeñitas y ya volvemos después de la pausa. Grandes citas pequeñitas. Papi, ¿cuándo te vas a casar con mi mamá? Hija, ahora que nazca tu hermanita. ¿Cómo así? ¿Te vas a casar con mi mamá o con mi hermanita? Interesante la duda de Mariana a sus cuatro años, mi mamá o mi hermanita. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. El abuelo me trae la palabra más salioso, muy raro, y entonces siempre empezamos a más salida. Y se te tanto DE ESO que de tu nunca es de agua, ¿no? Ahí tenemos a Raquel, nuestra domadora de gata. que se llama catalina que le gusta dormir en la cocina una gata que se llama micaela 8 o 9 recuerden que ese es nuestro mamarazzi de paso a paso y pueden enviar sus vídeos y fotografías paso a paso arroba tele medellín punto tv hoy nuestro tema es hermanos medios la línea está abierta para quienes quieran opinar compartir sus inquietudes sus historias 268 60 33 león no tiene hermano menos que sepa no pero si en mi familia si hay unos hermanos que tienen hermano unos primos que tienen hermanos medios y es una relación chévere también porque creo que se marca la diferencia porque se han convivido juntos y desde pequeños entonces eso creo que se hace las cosas un poco distinto como yo a mí me dio muy duro a mí me dio muy duro todo pues como que todo se me juntó además llevaba 12 a casi 12 años siendo hija única y venían como a quitarme además el trono aparte no era mi hermana mi hermana aunque yo tenía una súper relación con mi padrastro y realmente mucho amor pero cuando logré aceptarlo dije bueno entonces que sea niño para que haya diferencias sino él es niño lo mío es mío y lo de él es de él pero no niña otra llorada no fue fueron muchos golpes pero hoy es mi gran amor vive conmigo no con mi mamá y bueno es otra otra de mis hijas a quien adoro y quiero mucho ya está el experto con nosotros para contarnos este tema a ver cómo cómo lo entendemos y eso qué implicaciones tiene hoy está con nosotros Andrés Avendaño el psicólogo clínico Andrés bienvenido a paso a paso como estás bienvenido muchas gracias Andrés hermano gracias oigo único no hermano tengo dos hermanos no hermanos no hermanos medios no al menos que sepa pues no si después de esta historia todo puede ocurrir si uno sabe yo soy su hermano Dios mío que ha invitado para el próximo programa empecemos por ahí cuál es la definición de hermano medio medio hermano hermanastro hermano de leche hermano hay un montón de términos que uno se empieza a encontrar cuando empieza a leer sobre el tema y eso como más allá de de todo lo que vamos a ir conversando que como qué implicaciones o dónde nos aterriza si bueno digamos que la gente pues por la jerga común y todo eso tiende como a a ubicar a todos los vínculos parentescos que hay como como con el mismo nombre y el mismo rótulo cierto pero si hay unas diferencias uno podría entender entonces por ejemplo el hermano entero sí o hermano pleno es el hermano que comparte los hermanos que comparten ambos padres exacto los hermanos medios lo que entendemos como como hermanos medios son los hermanos que solamente comparten el vínculo con uno de los dos padres sea padre pues papá hombre o sea mamá cierto si lo comparten con la mamá si así son hijos de la misma mamá se considerarían hermanos medios uterinos así es el término y si comparten es el papá entonces el término sería hermanos medios cosanguíneos bueno y los hermanastros eh tienen una gran diferencia con con los otros vínculos es porque los hermanastros no comparten eh parentesco con ninguno de los dos padres los tuyos y los míos exacto es cuando eh ningún apellido exacto un padre se divorcia una madre se divorcia ambos tienen hijos y llegan y forman una familia entre ellos eh entonces ahí eh los dos hijos o los hijos que tengan serían hermanos eh hermanastros pero no tienen ningún vínculo pues con sanguíneo cierto básicamente la diferencia está es en el tipo de vínculo con sanguíneo que haya eso eso es lo que determina qué tipo de eh de parentesco tiene la la ahí viene la duda que yo mencionaba ahora con el tema de de todos estos procesos de fertilidad cuando hay donación de óvulos o de esperma eh que pasa entran dentro de la terminología realmente genéticamente no traen la carga ni del papá ni de la mamá o si fue solamente el esperma pues tienen la de la mamá o si es al revés solo el del papá bueno eh lo que pasa es que ya ahí se empezarían a mezclar ciertos temas pues que tienen que ver con la moral y con la identidad pues y y todo ese tipo de cosas pero mire si una pareja decide eh entre los dos adoptar eh por ejemplo un bebé sí eh y ya tienen un hijo o posterior a la adopción tienen un hijo eh ahí serían hermanos enteros sí porque es que de alguna manera eh el hijo que llega adoptado sí es una decisión de ambos padres de tenerlo entonces se crea un vínculo perfecto de de madre y de padre con ese hijo entonces exacto con el tema del corazón también y y de la decisión que se toma pero indudablemente en cualquiera de los casos cuando llega un hermano medio donde hay un hermano mayor un hijo único es un gran impacto sea cual sea la circunstancia pues cuando llega un hermano entero medio de leche de sangre de sangre lo que sea hay una revolución pero es mayor eso dependerá también mucho de la edad que tenga el el mayor en ese momento y que tan no sé eh uso que tanto uso de razón y que tan consciente sea en ese momento yo yo creo que eso eso lo podríamos eh digámoslo así entender en en tres eh como 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 son tres pilares fundamentales el primero eh primero que tope lo que dijiste Mónica es totalmente cierto o sea independientemente de si es hermano medio pleno lo que sea la llegada de un hermano a una a una familia siempre va a generar pues eh conmoción en los en los niños que ya están cierto sobre todo porque eh los niños son muy lindos y y ellos empiezan a generar una fantasía en ellos de que van a perder el amor de de del padre cierto o de la madre con la llegada de de un niño nuevo cierto de un hermanito nuevo entonces ahí viene lo primero que les quiero decir o sea hay que hacer un trabajo de diálogo con esos niños hay que hacer un trabajo de acompañamiento para que de anticipación exacto de anticipación para que ellos empiecen a a construir la idea de que el amor que sus padres le sienten no está en riesgo pues ahí por la llegada del nuevo hermano cierto un componente también fundamental ahí es la capacidad de adaptación que tenga eh el individuo que va a recibir a su a su hermano cierto juega también desempeña también un papel importante por eso eh a mayor edad puede que sea un poco más fácil de asimilar pues como como la situación cierto porque hay unos niveles cognitivos un poco más avanzados y le permiten entender ciertas ciertas cuestiones lo de la llegada de un hermano sí pero lo de la llegada de un medio hermano se complica tal vez con la edad porque uno ya es consciente de que o no comparte no va a compartir el papá o no va a compartir en la mamá y no sé si me equivoque yo pero eh esa esa postura frente a la llegada de un hermano positiva o negativa depende mucho de la relación que uno como hijastro tenga con su padrastro o madrastro es decir si uno tiene una buena relación es posible que a mí me dio mucho duro pero más por la llegada de un hermano punto pero no porque yo pensara que era hijo de ese señor al que yo detestaba sino por el contrario yo lo adoraba era un papá para mí y eso hacía o hizo mucho más fácil luego después de superar la crisis que genera toda la llegada de los hermanos que yo tuviera un entendimiento mucho mejor y pues por supuesto hoy en día una muy buena relación con ella no sé si me equivoque pero de cómo el hermano mayor y su grave conciencia visualiza ese padrastro o esa madrastra depende mucho si total de la forma que tenga interiorizado a ese padrastro influye mucho la aceptación que pueda tener en esa persona la llegada de un hermano medio cierto o de un hermanastro porque si el afecto se tiende a desplazar pues en las personas cierto entonces si tú no tienes una buena relación o no quieres a ese padre a ese padrastro eso se tiende a desplazar también a los hijos que él pueda tener porque es el hijo de este o el hijo de esta no el hijo de él que quiero tanto y puede ser el otro caso que es cuando es mi papá el que no me ha dicho no me ha contado puede sentir uno como traicionado de alguna manera no sé si pueda ser el mejor término para eso como una falta de confianza y mi amor que no me había dicho cosa que no ocurrió con la vida real hoy que no ocurrió pero puede darse ese caso claro es posible es posible que eso suceda por eso enfatizo que es muy importante el diálogo cierto y y el diálogo con estos niños o con estas personas que van a recibir a estos hermanos para que tratar de limar esas 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 perezas pues digámoslo así o esos en esas sensaciones de traición de deslealtad y todo eso para que puedan conformar una familia y generar unos buenos vínculos desde el afecto y desde la la comunión sí andrés tenemos la línea a claudia mamá de emiliano claudia bienvenida cómo estás hola buenas tardes muy bien muchísimas gracias qué edad tiene emiliano emiliano tiene siete meses y cuál es tu inquietud o tu historia si la tienes con hermanos medios pues a ver diferente a la vida real de hoy yo también tengo hermanos medios tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá somos en total muchos hermanos y solamente tres somos hermanos por papá y mamá somos tres hermanas de aparte mi papá tiene otros tres hijos y mi mamá tiene otros tres hijos entonces hay diferencias porque de los hermanos medios por decirlo así yo sólo me crié con una que es hija de mi mamá con otra persona y el resto no hemos convivido pues casi nunca sobre todo con los hijos que mi papá tiene por aparte nunca ha habido como una convivencia pues digamos real a veces me encuentro con ellos a veces por ahí un saludito por whatsapp en el cumpleaños o bueno cosas como muy específicas y es muy diferente con mi hermana digamos media que no es que para mí no es media que es la mayor que fue la que se vivió con nosotros siempre pues la relación es completamente digamos normal igual que con mis otras dos hermanas que son por papá y mamá como siempre vivimos juntas compartimos nos contábamos siempre todo jugábamos nos compartíamos la ropa bueno etcétera y ha sido con ella la diferencia de que hermano medio no hermano medio no existe ya es mi hermana pero con los otros que nunca hemos vivido juntos sí como que nos vemos y es como como tenso como que no hay confianza como que no es diferente muy diferente la relación con nosotros y sientes que es por los papás o por ustedes mismos yo creo que es por la falta de convivencia porque pues nunca hemos estado como muchísimo tiempo juntos sino que es como en unas vacaciones de pronto nos vemos o en el cumpleaños de mi mamá entonces vienen mis hermanos por parte de mi mamá o cosas muy específicas entonces como que nunca nos hemos dado la oportunidad de de convivir por decirlo así claudia muchas gracias bueno historias y con todos los matices hay con este tema cierto pero más allá de eso de quién es la responsabilidad de que esos lazos se ajusten un poco de los papás de los hermanos pues siempre hay un componente individual cierto cada hermano tendrá que tomar la decisión de si acepto no pues en la individualidad sea cual sea nuestro papel exacto acompañantes en esa pero me parece que inicialmente los padres también tienen una una responsabilidad importante porque como lo decía ahorita claudia la la mamá que llamó es importante que los padres fomenten esas relaciones sí porque si desde pequeños no se fomentan esas relaciones y se dan cuenta ya muy que los padres fomenten esas relaciones y se dan cuenta que tienen hermanos medios y esos hermanos fueran durante el matrimonio sí entonces como ahí hay que ocultar algo entonces se conocen ya mucho después y ahí por ejemplo hay problemas que tienen hermanos medios y esos hermanos fueran durante el más entonces yo creo que básicamente es importante que los niños tienen la culpa si los niños tienen la culpa de ese tipo de insultos exacto y maltratos de cuenta de una relación que ellos nada tuvieron que ver si finalmente yo no tiene la culpa pues tiene fidelidad o de cosas así entonces sí me parece importante que los padres pues dialoguen mucho de eso y hablen mucho con los niños y y que los niños tengan la oportunidad de conocer a sus hermanos tener un hermano siempre es una bendición porque porque eso multiplica la familia la hace grande la hace fuerte uno puede andar por ahí por la vida con un hermano sin saberlo sin que eso afecte digamos como su desarrollo o pues porque aquí hemos hablado mucho con diferentes autores laura gutman por ejemplo que dice que uno arrastra todo su pasado conexiones que no vemos esas conexiones que tenemos que sanar además que que hay una hay un dolor y es por algo que no se sabe que no se ha sanado que no se ha elaborado muy desde el tema tal vez desde constelaciones familiares que a veces trabaja muy de la mano de la psicología uno puede andar por ahí libre por la vida y nada pasa sabiendo que tiene un hermano sin saberlo sin saberlo sin saberlo pero ahí está o sea qué tan fuerte es realmente ese lazo y esa conexión yo creo que sí es posible yo creo que sí es posible esas conexiones se resuelven es mediante el lenguaje mónica a qué me refiero con que se resuelven es mediante el lenguaje se resuelven es o se fortalecen o se debilitan es dependiendo de cómo el padre y la madre haga que el niño introyecte esa ese vínculo si me hago entender es decir lo importante es que haya un vínculo construido a través de la palabra que el padre le hable de sus hermanos que fomente la convivencia con ellos que fomente el vínculo con ellos y de esa manera se va fortaleciendo yo pienso que si uno no sabe que tiene un hermano puede tranquilamente vivir y ahora vamos a parar en los zapatos de los papás de familias cada vez más frecuentes porque cada vez el divorcio es más frecuente porque todos están en su derecho de rehacer su vida y dentro de rehacer su vida está el derecho a rehacer su familia extensiva y seguirse reproduciendo si así lo han planeado pero siempre habrá un hijo que no comparta o al papá o a la mamá es decir o esa mamá que no sea madre de ese niño o ese padre que no sea de uno de los dos cuando llega un hermano que sí es suyo con ese papá esa sensación de privilegio por el que sí es suyo eso cómo se maneja esa relación para quienes viven esa situación pues sí es posible y hay un riesgo pues de que se pero yo creo que mediante el diálogo y el lenguaje pues porque por ejemplo sí sí son dos personas que se juntan para formar una familia uno de ellos tiene hijos hay un otro que está aceptando ese hijo cierto y también está en él o en ella mirar qué tipo de vínculo va a generar esa nueva pareja pero eso es bueno conversarlo antes de tomar la decisión de que llegue otra persona claro dependiendo la edad del niño me imagino yo puede sentir ese niño que al llegar un hermanito que es hijo de los dos puede sentir también es como un intruso en esa familia claro yo solamente comparto mi papá yo aquí como que no tengo mucho que hacer con la llegada de un nuevo hermano claro exacto los niños siempre fantasean como les decía hace un momento siempre fantasean con que se van a quedar pues ante la llegada de un nuevo hermano siempre fantasean con que se van a quedar sin sin el privilegio pues sin ese lugar de privilegio cierto entonces hay que hacer todo un trabajo de diálogo con ellos de que el amor va a ser repartido pues en cantidades iguales para ambos y que la llegada del hermanito no implica pues que que a él lo van a desplazar cierto pero eso como les digo tiene que ser muy concertado tanto de él como de ella independientemente cuál sea el padre biológico puede haber pues y esto en el caso contrario también una relación en la que no importa eso de medios pues como lo siento yo pero pues yo no yo no tengo la contraparte es decir no tengo un hermano entera y no podría saberlo pero así lo siento pero puede existir la diferencia en esa relación entre hermanos medios y hermanos interos cuando hay una buena relación o eso desaparece yo creo que eso se resuelve o sea la fortaleza la habilidad de ese tipo de vínculos se resuelve es en qué tanto se habla y qué tanto introyecta al padre en los niños ese tipo de vínculos sean adultos o sean pequeños entonces si es un padre que con una madre que constantemente esté reforzando el vínculo que se quiera que hay unión yo creo que eso puede desaparecer porque finalmente esos son rótulos y pero no debe hacerse a través de ser literales es decir usted tiene que querer a su hermano eso se vuelve cantaleta no es con hechos exacto más que que hacerlo de manera pues como ordenado o de manera como imperativa es es proponer los momentos y crear espacios donde los niños si son niños o ellos adultos puedan compartir dialogar hablar sí y haya una conexión o sea es es plantear los espacios crear los espacios que les permita generar conexiones porque finalmente pues sí el vínculo tiene algo de biológico pero yo creo que es mucho más importante el vínculo que se establece desde el afecto y desde el lenguaje cierto cuántos hermanos plenos hay que no se hablan hace 20 30 años cierto y hay hay un vínculo sanguíneo entonces creo que lo más importante es propiciar los espacios para que el vínculo afectivo se cree independientemente de que tanta consanguinidad o no haya perfecto vamos a la línea está luisa fernanda con nosotros mamá de miguel luciana y julieta luisa fernanda cómo estás hola muy bien ustedes muy bien cuéntanos cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir bueno primero que todo pues felicitarlos por el programa y segundo soy mamá de dos de tres hermanos uterinos me explico tengo un hijo que es de un hombre y tengo las dos niñas que son hijas de mi esposo la niña luciana tiene cinco años y se llevaba muy buena relación con mi hijo miguel que tiene 12 años cierto hasta el momento en que nació julieta julieta tiene cinco meses en estos momentos y luciana ha venido presentando pues como mucha rivalidad con miguel entonces y siempre han convivido juntos porque cuando yo tuve a miguel miguel tenía de ocho años y perdón cuando tuve a julieta a luciana miguel tenía ocho años y entonces pues siempre han tenido muy buena relación habían tenido muy buena relación hasta que nació julieta y ya luciana presenta muchas rivalidades y a veces uno le habla y le dice mami mira que su hermano o sea que perdóname luciana ya tiene cinco y miguel tiene 13 si va para 13 sí sí entonces no sé a veces cómo tratar a luciana por qué decirle y miguel se siente excluido lo que estaba diciendo ahorita andrés que miguel como ya no mi esposo no es el papá entonces miguel a veces se siente excluido y me da a entender que no pertenece a mi casa que no pertenece a mi familia porque las hermanas y la hermanita no lo quiere y a veces mi esposo es un poco duro con él entonces quisiera saber qué podría hacer o qué decirle a luciana cómo hacerle entender porque luciana pues en alguna ocasión mi niño peleando con ella de rabia le dijo es que su papá no es mi papá entonces pues ya entramos a decirle a luciana que era que el papá de ella no era el mismo papá de él pero sin embargo mi esposo cogió a miguel desde muy pequeño entonces se han tratado siempre como padre e hijo pero ahora la él pues como el inconveniente se dice con la llegada de julieta siempre genera algún problema pero no sé ya qué hacer con esto luisa pues primero gracias por compartir y segundo me encanta porque eso reitera simplemente como la pertinencia del tema y de la situación que planteábamos ahorita cuando ese papá obviamente le queda un poco difícil asumir a un hijo que no es suyo como propio cuando hay otros dos que sabe que ahora sí son su responsabilidad entera pero además con un elemento especial y creo que son las edades tan distintas de los que ya se da una preadolescencia también de del mayor de miguel sí pues luisa yo le podría decir que el diálogo siempre es muy importante a miguel hay que escucharlo y hay que entender que para él puede ser un poco complejo y un poco difícil porque evidentemente pues se puede sentir excluido por momentos entonces usted como madre miguel lo puede desde el lenguaje sostener diciéndole que pues que o sea haciéndolo sentir que efectivamente si hace parte de la familia con las niñas es importante también tener un diálogo para generar el vínculo con miguel y lo más importante es que también hay que hablar pues entre ustedes dos como padres sobre todo diría yo como padres para que para que lleguen a concesiones donde donde su esposo entienda que que él tomó la decisión de estar con usted y usted ya tenía un hijo entonces pues hacerse parte de lo que le corresponde y hacerlo que él se sienta que pertenece a esa familia sobre todo con miguel o sea sobre todo con miguel trabajar para hacer que miguel se sienta parte de la familia porque pasa muchas veces que como les decía ahora los niños fantasean mucho con que se van a quedar sin el afecto sin el amor de sus padres entonces y a miguel le llegó otra hermanita más afortunado miguel pero hay que enseñarle a a manejar ese vínculo a él pues a propósito de fantasear medios o no creo que alguna vez en las familias en las que hay hermanos para ponerle un poco de humor a esto ha pasado la siguiente situación porque nos vamos al corte con la frase esa frase que nos dice por esos hermanos mayores que de pequeños nos metían en la mente que éramos adoptados yo reconozco que yo le dije a mi hermana a la que le llevo 12 años usted la ha recogido a mi amor usted la ha recogido ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso Martín, Sara y Mateo son hinchas de paso a paso y de la selección colombiana están ahí en nuestro mamarazzi recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv hoy hablamos de hermanos medios y Andrés no sé de tu práctica profesional cómo está la sociedad ahora frente a ese tema sigue juzgando mucho, sigue siendo algo mal visto porque ahora no nos digamos mentir el que tenía hijos medios, hermanos medios era porque el papá era muy responsable pero ahora con lo que mencionaba Mónica el tema de fertilidad los hogares como van transformando ahora pues digamos que ya es más normal sí, yo pienso que sigue habiendo pues algunas resistencias con respecto a eso pero creo, creería yo que son más de las generaciones pues como más lojevas las generaciones nuevas sí, las generaciones nuevas vienen con toda esta transformación cultural y con toda esta transformación de los valores y entienden que la familia de hoy es una familia que está transformándose y que hay muchas formas de conformar una familia y que podemos llamar tradicional entonces yo pienso que hay un poco más de apertura frente a todos estos temas de los hermanos y frente a todo este tema porque lo que voy a decir Leonardo es verdad o sea, anteriormente se creía que porque el papá o la mamá tenía sobre todo el papá tenía hijos por fuera del matrimonio lo que sea o muchos hijos sí, eran sinvergüenzas y todo eso y era simplemente que relaciones sinvergüenzas eran los hijos niquiera el papá y eran relaciones sí, eran los juzgados sí, que en eso es lo que yo quiero hacer mucho énfasis hoy porque los niños no tienen absolutamente nada que ver y les tratan de ese muchachito no, cuánto insulto no quiero ponerme aquí a repetir eso pero es un niño es un niño que nada tuvo que ver y que tiene derecho a sus hermanos y que sus hermanos a él independientemente de lo que haya pasado con sus padres exacto, a veces los adultos tienden a resolver esas distancias pues esas diferencias de esa manera distanciando a los niños entonces me parece a mí pues que no es sano si los padres tienen problemas entre ellos pues es problemas entre ellos cierto, los hermanos y los niños no tienen ningún tipo de de... no tienen nada que ver ahí cierto, hay que dejarlos que puedan generar esos lazos y que al final de un conflicto independientemente de que se resuelva o no pero cuando esos conflictos no se resuelven y en este caso hay unos hermanos que pueden ejercer su hermandad es como una manera tranquila y bonita de bueno entre usted y yo no hay nada que hacer pero eso es lo que me parece bonito y de alguna manera nuestra vida real es ejemplo de ello ya adultos esos hermanos se encargan de estrechar esos lazos aún por encima de la relación que puede dar con los padres y puede haber que entre entre padre e hijo hay una muy buena relación pero entre su hermano medio, completo o hermano, amigos como sean ahora ya hay una mejor relación exacto siempre como en todo lo humano hay que entender la individualidad ¿cierto? ¿a qué me refiero con eso? usted en su condición de individuo decide si quiere o no quiere la relación con sus hermanos ¿cierto? eventualmente que usted la quiera y en muchos casos la quieren también es un factor que facilita el diálogo de los padres ¿cierto? pero como decir Leonardo si ya están grandes y deciden tener la relación no 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 pero no nos corresponde a nosotros influenciarlos ¿no? sé que sean ellos los que decidan bajo sus criterios bajo sus afinidades bajo su sentir como cuando pasa cuando hay un divorcio y entonces uno empieza a hablarle mal del uno al otro y el otro al otro ¿no? que sean los niños quienes juzguen a su papá quienes juzguen a su mamá quienes eventualmente decidan adorar a su papá pese a que su mamá no lo pueda ni ver que sean libres también a propósito de nuestro tema de mañana el movimiento libre que sean libres en esa decisión es un tema complejo pero cada vez más común que definitivamente pues altera las relaciones y altera no es una palabra mala las altera para bien o las altera para mal pero hay como un movimiento ahí digamos en el árbol genealógico en la estructura familiar que hace parte de nuestra temática hoy en Paso a Paso muchísimas gracias gracias a ustedes por haberme invitado y acá al programa y bueno y bueno el árbol genealógico es que como un injerto una combinación rara mañana lo que hablaremos es de movimiento libre ya habíamos tenido un programa inicial sobre eso mañana complementamos sobre esto que es el movimiento libre como en la casa como se hace eso en la casa los esperamos chau 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 chau